Es el siguiente, 34 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones. Aprobado en todos sus términos, el que está en conjunto es directo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la BNN de la Universidad Autónoma de Puebla. Envíese la pregunta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado.